¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esperanza en el corazón ¡Aca, aca, aca, aca! ¡It's Ancapulco! Recuérdame, recuérdame esta noche ¡It's Ancapulco! Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada Solo en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La Macarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, aca, aca, aca Donde la vida sabe mejor Acá, aca, aca Bailándose es el amor Acá, aca, aca Esperanza en el corazón Acá, aca, aca, aca Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, aca, aca Donde la vida sabe mejor Acá, aca, aca Bailándose es el amor Acá, aca, aca Esperanza en el corazón Acá, aca, aca Take me to aca Yeah, it's not something Recuérdame, recuérdame esta noche Take me to aca Bailándose es el amor Acá, aca, aca Bailándose es el amor Acá, aca Just take me to aca Just take me back I want a phone I want a phone I want a phone I want a phone I want a phone